Bienvenido a este vídeo donde te explicaré cómo realizar un trámite dentro de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. Tributos, domiciliación bancaria de recibos. Con este trámite realizamos la domiciliación bancaria de los recibos periódicos de IBI, IAE, BAE, IVTM, entrada de vehículos, tasa de mercados y tasa de kioscos a través del cargo en cuentas abiertas en entidades de depósito. Hay varios procedimientos para realizar esta gestión municipal. En función del tipo de procedimiento hay una serie de pasos que debes seguir. Procedimiento presencial. Entregar la documentación requerida en las oficinas tramitadoras en persona o por correo. Procedimiento telefónico. Contactar con el teléfono de gestión solicitado y firmado por el titular de la cuenta al número de fax 951-926512. Procedimiento sin certificado digital. Puede enviar un correo electrónico al bozón gestrisan.malaga.eu adjuntando el impreso debidamente cumplimentado y firmado que puede obtener en el apartado formularios impresos de nuestra página web. Procedimiento con certificado digital. Es requisito previo tener instalado un certificado de usuario en el navegador y cumplir con los requisitos técnicos especificados en la sede electrónica en dicho apartado. El acceso mediante certificado electrónico o DNI electrónico es una credencial electrónica expedida por una autoridad de certificación, habitualmente la FNMT que identifica una persona física o jurídica. Tras pulsar en acceso con certificado, el sistema procederá a la detección y presentación de los certificados instalados en tu dispositivo. Comprueba previamente que tu certificado está correctamente instalado en el navegador. Si dispones de DNI electrónico, insértalo en el lector de tarjetas. Accede a la sede electrónica con la url http2.sede.malaga.eu. Sobre la pantalla principal selecciona Trámites y gestiones. Podremos buscar el trámite utilizando el buscador que nos ofrece la sede electrónica, tecleando Domiciliación bancaria de recibos y luego haciendo clic en Buscar. También podremos buscarlo entre los trámites disponibles que se agrupan en categorías. En este caso, en la categoría Economía y Tributos, pulsando sobre Economía y Tributos. O en la carpeta Favoritos, donde se agrupan los trámites más utilizados. Otro modo de iniciar esta solicitud es a través del servicio Mi Carpeta, que se encuentra en la página principal de la sede electrónica. Solo si es la primera vez que entras en Mi Carpeta, deberás cumplimentar un formulario para introducir tus datos de contacto. Una vez identificado y autentificado en Mi Carpeta, se presentan una serie de menús con diferentes funcionalidades. En este momento, debes pulsar sobre la opción de Iniciar un trámite. Utilizamos de nuevo el buscador para localizar nuestro trámite. A continuación, se muestra un listado con todos los trámites disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. Buscamos nuestro trámite, Tributos, Domiciliación bancaria de Recibos y accedemos pulsando sobre él. En esta pantalla hay diferentes pestañas con información detallada sobre el trámite. Te recomendamos que consultes dicha información antes de iniciar el trámite. Podrás acceder a dicho trámite haciendo clic en el botón Acceder con certificado. Una vez dentro del trámite, la plataforma mostrará automáticamente la información asociada a tu certificado digital o DNI electrónico. Se solicitará el medio por el que deseas ser notificado, sede electrónica del Ayuntamiento o dirección postal, marcando en una de las opciones. También te solicitarán datos de contacto como el correo electrónico para preaviso u otra información, móvil y dirección postal. Pulsando sobre Editar, podremos modificar nuestra dirección postal. Hemos de pulsar el botón Aceptar para que los cambios se registren. Adicionalmente, si estás presentando la solicitud en calidad de representante, en este paso debes indicar los datos del representado. Tipo de persona, DNI, nombre, razón social, primer apellido y segundo apellido. En el caso de que la presentación de la solicitud conlleve el pago de un tributo municipal, en esta primera pestaña de Inicio se mostrará un mensaje indicándolo. Seleccionamos el tipo de solicitud que deseamos rellenar. Una vez hayas completado el formulario, haz clic en Paso siguiente. Ahora debemos teclear los datos de la cuenta bancaria donde queremos domiciliar los recibos. A continuación debemos elegir aquellos tributos cuyos recibos vamos a domiciliar, así como el número de cargos anuales según el calendario fiscal. También podremos domiciliar en nuestra cuenta recibos de otros titulares, cumplimentando el apartado Datos de los recibos de otros titulares. Además, este paso cuenta con tres comprobaciones adicionales. Si marcas la primera casilla, autorizamos al Ayuntamiento de Málaga a enviar instrucciones a la entidad del deudor para deudar en su cuenta el recibo seleccionado. En la segunda, autorizamos al Ayuntamiento de Málaga que compruebe por medios propios o solicitando a otras administraciones públicas todos aquellos datos o informaciones necesarios. Para autorizar dicha comprobación, has de dejar la casilla en blanco. Si marcas esta casilla, no autorizas dicha comprobación, por lo que la administración te requerirá la documentación necesaria. Marcar la casilla de aviso legal indica que aceptas las condiciones relativas a la protección de datos. Haremos clic en el botón Paso siguiente para continuar con la tramitación. Ahora puedes adjuntar aquellos archivos PDF que en la pestaña Información del trámite establezca como documentación necesaria. Pulsamos nuevamente el icono Paso siguiente. Pulsando la etiqueta Descargar, descargarás en tu ordenador un archivo PDF autocompletado con los datos que has ingresado previamente. Este documento PDF deberás firmarlo con tu certificado digital. Para realizar el proceso de firma se usará la herramienta Simpleafirma. En el proceso de firma se genera un fichero CSIG que se almacenará en tu ordenador y que será el que debes seleccionar en la plataforma para finalizar el trámite pulsando Examinar. Recuerda que dispones de varios enlaces que te pueden ser de gran utilidad, como la guía para realizar la firma digital de documentos. La sección de preguntas frecuentes en la que encontrarás respuesta a muchas de tus dudas o el botón Ayuda, donde podrás encontrar una guía completa para tramitar un expediente desde mi carpeta. Te invito a que accedas a la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.